Suena esa palma, que suena esa palma, bailaba, cantora, bailaba Así se goza, así se alaba el rey de reyes En las nubes el vendrá, en aquel día final En las nubes el vendrá, en aquel día final Cristo pronto volverá, por aquellos que el amor Cristo pronto volverá, por aquellos que el amor Por aquellos que el amor En las nubes el vendrá, en aquel día final Cristo pronto volverá, por aquellos que el amor Cristo pronto volverá, por aquellos que el amor El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará Allí hacerá, al ver la gente llorará Las dos hijos del Señor Que no de gozo es de Dios Que no de gozo es de Dios A su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Aleluya, vamos Que suene esa palma que suene A la baileadora, a la baileadora Las nubes el vendrá En aquel día final En las nubes el vendrá En aquel día final Cristo pronto volverá Por aquellos que el amor Por aquellos que el amor Por aquellos que el amor En las nubes el vendrá 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 Por aquellos que el amor En las nubes el vendrá En las nubes el vendrá En la nubes el vendrá En las nubes el vendrá Y lleno de gozo estará Y lleno de gozo estará El sol se oscurecerá Al ver la gente y llorará ¿Cómo dice? El sol En las cruces del Señor Y lleno de gozo estará Las cruces del Señor Y lleno de gozo estará Y lleno de gozo estará Producciones Lluvias de Unción y Poder Audio y Video Audio y Video Audio y Video